Antes de comenzar este podcast, queríamos anunciarle que vamos a tener el Festival de Pentecostés, que va a ser el día 30 de mayo, sábado 30 de mayo, a las 6 de la tarde por Facebook Live. Y miren, nada más y nada menos va a estar que Orlando Rivera, de la diócesis de Arecibo, con un tema sobre el Espíritu Santo y lo que es Pentecostés. También nos estará acompañando la pareja, que son Nelly y Carlos, ellos son una pareja de cantantes católicos. También va a estar Sal y Luz, el Ministerio Sal y Luz, Luz Aicha, Gaby Molina, Joseph, Full of Him. Así que no se lo pueden perder este Festival de Pentecostés, el sábado 30 de mayo, a las 6 de la tarde, por Facebook Live, ahí en la página de nosotros, DP Católico. Porque has creado todas las cosas, ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Yo estoy loco por Cristo, yo estoy loco por Cristo. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos al episodio número 14 de este podcast Yucat en arroz y habichuelas. Mira, hoy nos encontramos de una manera diferente, porque pues no podemos estar juntos por todo esto de la cuarentena y whatever. Así que Berenice nos va a estar acompañando en el episodio de hoy, que hace algunos episodios no podíamos estar juntos, ¿verdad? Porque ella vive un poco lejos de nosotros y pues no nos podíamos juntar para poder hacer este podcast. Pero entonces estamos de esta manera. Así que vamos entonces a tocar los puntos del 46 al 48 del Yucat, que es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. Y vamos entonces a estar hablando sobre esos puntos. Queremos agradecerle por todos los que estuvieron, ¿verdad? Y escuchando y viendo los pasados episodios, y que vamos avanzando un poquito en lo que es este Yucat. Y nada, vamos entonces a comenzar con los puntos que tenemos para hoy. El primer punto, ¿cuál es, Berenice? El primer punto dice, ¿Por qué el libro del Génesis describe la creación como un trabajo de seis días? Entonces, el primer punto nos dice que en el símbolo, dice aquí la lectura, dice, en el símbolo de la semana laboral que es coronada por un día de descanso, se expresa qué bien, qué hermosa y qué sabiamente ordenada está la creación. Dice también, a partir de la simbología de un trabajo de seis días, se puede deducir principios importantes. Número uno, no hay nada que no haya sido llamado al ser por el creador. Número dos, todo lo que existe es bueno según su naturaleza. Número tres, también lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo. Bueno, el número cuatro dice, los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan. Número cinco, la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Número seis, en la creación hay una jerarquía. El hombre está por encima del animal, el animal por encima de la planta, la planta por encima de la materia inerte. Y el número siete dice, la creación está orientada a la gran fiesta final. Cuando Cristo venga a buscar al mundo y Dios sea todo en todos. Bueno, aquí vemos bien importante lo que es la esos siete días de esos seis días, porque se describe seis días de trabajo, porque es un símbolo a lo que es la semana laboral que hoy en día tenemos. Que lo que habla en ese primer, en esa primera parte es que se expresa que es buena, que es hermosa y que es ordenada. Entonces, también nos dan siete puntos claves de lo que, de el por qué la creación, por qué es un trabajo de seis días y qué es y por qué existe esto de la creación. El primer punto es que no hay nada que no haya sido llamado al ser por el creador. Esto significa que todo es traído a la vida por el Dios, por el creador. Nada viene sino el de él. El segundo es que todo lo que existe es bueno según la naturaleza. Nadie nace malo. Ningún ser humano nace con maldad. Todos nacemos buenos, todos nacemos bien, con esa bondad en el corazón. Lo que pasa es que las circunstancias de vida dependen de cómo fue usted criado o cómo fue la persona criada. Pues desarrolla lo que es la maldad, lo que es el odio, lo que es el egoísmo, todos esos factores malos que hay en la sociedad. Pero no significa que nacemos con esa maldad. Porque el ser humano no nace con maldad. Ni las cosas, las plantas no nacen siendo malas. Los animales no nacen siendo malos. Todo fue creado para nuestro bien. Nada fue creado para mal. Igualmente, no solamente esas cosas que trae Dios, sino también las cosas que creamos nosotros como los humanos. El internet no fue creado por maldad. El internet fue creado para ayudarnos. Pero siempre la maldad entra en esas cosas buenas. Que eso es parte de lo que quiere explicar esto. El tercer punto dice que también lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno. Que es lo que estaba explicando. Que no porque el internet se haya creado significa que haya sido creado para la maldad, sino también que ha sido creado para algo bueno. El cuarto dice que los seres y cosas creados son interdependientes y se complementan. Eso significa que yo, Berenil, no puedo vivir en un mundo solita. Yo me complemento de la gente que está a mi alrededor. Me complemento de Jorge. Me complemento de yo no puedo vivir sin agua. Y es una creación. Yo no puedo vivir sin comer, sin las plantas, sin los animales. Porque todos nos complementamos y nos conectamos para poder vivir mejor. Bueno, el punto número 5, la creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Eso significa que todo refleja a Dios. Las plantas reflejan a Dios. El agua refleja a Dios. Esa bondad de Dios. Ese amor que Dios nos tuvo. Mi prójimo refleja a Dios. Mis hermanos reflejan a Dios. Todo lo creado por Dios refleja a Dios. El número 6 es que en la creación hay una jerarquía. El hombre está por encima del animal. El animal por encima de la planta. Y la planta por encima de la materia inédita. Eso significa que lo que pasa hoy en día, que mucha gente suben un pedestal a lo que son los animales. No sé si me entienden. Que es que un animal vale más a veces que la vida de una persona. Eso digo, es uno de mis puntos en lo que defiendo yo en la vida. Que sería el que Dios nos dio un lugar de importancia a nosotros los seres humanos. Y un animal no puede ir por encima de nosotros. Y en parte eso pasa mucho en esta sociedad porque un animal vale a veces mucho más que la vida de un ser humano indefenso en el vientre de su mamá. Y nosotros, los humanos, no vamos por debajo de los animales. Los animales no son más importantes que nosotros. Igual que las plantas no son más importantes que los animales o que nosotros mismos. Es una jerarquía que está hecha para que nosotros sepamos vivir. Porque las cosas están hechas para que Dios creó todo con una razón. ¿Por qué tiene algún comentario? Sí, quería decir también que nosotros, ni las plantas, ni los animales, ni nosotros vamos por encima de Dios tampoco. Que como todo esto tiene una jerarquía, pues Dios va por encima de todo lo que es la creación. Y después entonces va la jerarquía de que nosotros vamos primero, después los animales, después las plantas y después lo demás. Exacto. Otra cosa, yo sé que estoy con la vida. Es un versículo en Mateo que habla sobre si Dios le da alimento a las aves, le da un vestido hermoso a las flores. ¿Cómo nosotros no vamos a ser vistos de igual manera a los ojos de Dios? O mejor, porque nosotros somos su creación favorita, nosotros somos eso que Él tanto ama. Por eso es que está esa jerarquía. Entonces, el punto número siete, que es el último, es que la creación está orientada a la gran fiesta final. Cuando Cristo venga a buscar al mundo y Dios sea todo en todo. Eso significa que todos estamos orientados y estamos creados para Dios. Nosotros no fuimos creados para nada más que para Dios. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Entonces, pasamos entonces al punto cuarenta y siete, que es el segundo punto del episodio de hoy. ¿Qué dice Bere? ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? Entonces, lo leo, dice. El descanso de Dios apunta a la consumación de la creación, que está más allá de todo esfuerzo humano. Aunque el hombre que trabaja sea el socio menor de su creador, no puede salvar a la tierra con su esfuerzo. La meta de la creación es un nuevo cielo y una nueva tierra, mediante una redención que no es concebida. Por eso, el descanso dominical, que es un anticipo del descanso celestial, está por encima del trabajo que nos prepara para ello. Muy bien, en este punto, que es el punto cuarenta y siete, yo me pongo a pensar también de que, por lo menos nosotros los humanos, ¿verdad?, que trabajamos, que estamos constantemente haciendo diferentes cosas durante la semana. Sabemos que la jornada laboral usualmente es de lunes a viernes, a veces también hay trabajos que trabajan sábado. O sea, ¿a quién no le gusta esperar el viernes porque sabe que al próximo día va a descansar? O sea, no tiene que ir a trabajar. Por más que te guste tu trabajo, tú también quieres descansar, porque nosotros somos humanos y nos cansamos. Pero yo también me pongo a pensar, o sea, Dios trabajó durante seis días, ¿verdad? Esto también tiene una simbología, lo de los seis días, pero a lo que se refiere es que trabajó sin descanso durante un tiempo determinado para poder crear, ¿verdad?, para poder hacer la creación que fuera perfecta, que fuera hermosa y que funcionara a la perfección. O sea, yo también pienso, ¿por qué? Y Dios tampoco podía descansar, no podía llegar algún momento en el que Él pudiera decir, ya está todo creado, todo funciona de manera excelente, voy a descansar. O sea, vamos entonces ahora a disfrutar la creación, vamos entonces ahora a disfrutar lo que he hecho, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Entonces, cuando se dice que descansó el séptimo día, esto también es como un símbolo de que cuando todo está hecho, pues ya no hay más nada que hacer. Cuando tú terminas una pieza, Bede, tú qué pintas. Cuando tú terminas una pieza de arte, ¿verdad?, una obra, tú dices, pues ahora vamos a recoger y vamos a descansar porque ya la pintura está terminada, o sea, no hay más nada que quizás pueda hacerle. Pues entonces Dios también hizo lo mismo con su creación. Dijo, ya no tengo más nada que hacerle, ya está hecha por completo, vamos entonces ahora a disfrutarla y a descansar. Nos dice también que el descanso del domingo, o sea, de ese séptimo día, que eso es como un anticipo, y no, no es un anticipo navideño, no, es un descanso, ¿verdad?, de lo que nosotros tendremos en el cielo. Es ese anticipo al descanso del cielo, al descanso de que no vamos a tener que trabajar porque vamos a estar ahí y poder disfrutar de lo que es realmente la presencia de Dios, ¿verdad?, vamos a poder descansar en él. Sí, que una cosita, yo soy bien visual, yo soy una persona que busco compararlo todo con un ejemplo para entenderlo y llevarlo siempre en mi cabecita. Entonces, esto del descanso al séptimo día, que es una consumación de todo lo que hizo Dios, es como la cherry encima del sundae, es lo que hace que se vea perfecto, que se vea hermoso. Eso es el, como que ok, ups, aquí tiene la cherry, el día de descanso, aquí tenemos todo, ya está todo hecho, ya. Que eso es mi forma de captar las cosas, es dándole esa imagen de referencia. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues entonces pasamos al siguiente punto, que sería el último punto del episodio de hoy, que es el número 48, y dice, ¿para qué ha creado Dios el mundo? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, y eso está escrito en el concilio Vaticano I. No hay ninguna otra razón para la creación más que el amor. En ella se manifiesta la gloria y el honor de Dios. Alabar a Dios no quiere decir, por eso, aplaudir al creador. El hombre no es un espectador de la obra de la creación. Para él, alabar a Dios significa, juntamente con toda la creación, aceptar la propia existencia con agradecimiento. En este punto, nos habla sobre por qué Dios crea el mundo. Y esto es bien sencillo, mi gente. Dios crea el mundo por amor y para el amor. Eso lo dice el Dukat, la doctrina social de la iglesia. Que aquí habla súper mega a fondo, en los primeros, literalmente los primeros cinco puntos del Dukat, son la creación. Dios es amor. ¿Y por qué nos crea? Para el amor. Que es algo que habla aquí. Nosotros somos creados por ese amor desbordante de Dios. Dios tiene esta copa llena, llena, llena y desbordando de amor por nosotros, por algo más. Y con ese amor es que crea al mundo. Dios crea a nosotros, crea a los animales, crea todo. Por ese amor que se desborda. Y no hay otra razón. Es para el amor. Que es lo primero que nos dice el primer punto luego de, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Que también, nosotros estamos creados para darle gloria a Dios. Este, también, otra cosa que habla aquí, el punto dice que, el hombre no es un espectador de la obra de la creación. Aquí te lo pongo yo, visual. La creación de Dios no es una obra en la cual tú te sientas en el teatro a ver mientras comes popcorn y la aplaudes al final. No. La obra, la obra creadora de Dios, esta obra de la creación, en esta obra sería, nosotros no estamos sentados de espectadores. Nosotros somos actores de esta obra. Y nosotros estamos en la obra para cumplir la voluntad que Dios tiene con nosotros. Y para seguir ese camino que Dios tiene. Nosotros no somos espectadores, sino que somos actores de la obra de la creación de Dios. Porque la creación de Dios no terminó en ese momento, sino que Él sigue creando vida, Él sigue creando humanos, Él sigue creando plantas, Él sigue creando perros, gatos. La creación continúa. La creación no paró en ese momento en que, ok, aquí está. Sino que sigue y continúa. Sino que es algo que debemos de tener consciente de que nosotros somos actores en esta obra maravillosa de la creación. Y debemos de vivir amando la creación. De amando cada paso que damos dentro de esta obra. Porque fuimos creados por amor y para el amor. Y si no amamos, nunca llegaremos a nada. Nos quedaremos estoqueados en la vida. Porque necesitamos amar. Y amar no solamente en amor de mamá a papá. Amor conyugal. Amor de pareja. Amor de amigos. Amor de primo. No. Es amor al prójimo. Amor también al enemigo. Sí, al enemigo. Al que te encuentras en la fila del supermercado. Al que te encuentras en la fila del banco. Al que te pasa por el lado en el carro. A todos. O sea, no solamente es un amor como lo que tú describiste. Sino que amar es para todos. O sea, el amor no tiene, no es, o sea, no es aquel, aquel y aquel. No es para todo el mundo. Tú no pones sellos a las personas que tú amas o a las cosas. Sino que tú debes de amar a todos. Tú debes de amar a la persona que te insulta por las mañanas. O a la que te escribe comentarios odiosos en las redes sociales. Debes de amarlo. Debes de amar al vecino que pone música a las 5 de la mañana. Porque va a empezar a limpiar el día. Y prende la máquina de presión. Tú debes de amar a esa persona. De decirle gracias a Dios porque mi vecino está limpiando su casa. Y es aprender a amar en todas circunstancias. Porque, ok, es difícil amar. Y eso es un tema gigante lo que es el amor. Y el amor duele también. Y amar, y el amar duele también. Exacto. Porque tú cuando amas, das de ti. Porque el amor es donarte. Donarte hacia la otra persona con todo tu ser. No solamente donar el, ok, Ok, te amo. Si no es donar tu tiempo, donar tu paciencia, donar tu vida. Porque tú puedes amar toda, tú amas toda la vida. Así que donas tu vida. Entonces, si no vivimos en el amor, estamos fallando en este, en este propósito de la creación. También, también, este nos dice aquí en ese punto que, pues que somos creados para dar gloria a Dios. Y como ya venimos hablando en este, en este ratito de ese punto en específico de que, ah, que Dios ha creado el mundo para el amor y por amor. Pues, ¿cómo se da gloria a Dios? Pues, amando. O sea, damos gloria a Dios amando a la creación, a las plantas, a los animales, a todo lo que ha sido creado por Dios. O sea, de esa forma nosotros damos gloria a Dios. Este. Yo tengo una cosita más que añadir de esto. Estoy buscando, tengo muchas notas de lo que es el amor. Estoy estudiando de eso en el Ducat. En este librito de. Sí, que ese es el libro, el libro, es otro libro del Yucat que pertenece a lo que es la colección del Yucat, que ese es la doctrina social de la Iglesia Católica. Muy bueno. Entonces, yo también tengo el librito de estudio que te da guías para poder leer en esos puntos en específico. Que extrae el necesario de ese punto. Y algo que me gustó mucho que dice es que el amor es el hilo conductor de la creación de Dios. Sin amor, la creación no fluye. Porque es como venir y cortar ese hilo. Entonces, el amor es ese hilo conductor de la creación de Dios que está en el punto número, creo que es la número 3 del Ducat. Muy bien. Pues, yo también quería añadir a este punto que, o sea, amar la creación también incluye protegerla y respetarla. O sea, respetar a los demás, proteger a los demás, preocuparse por los demás y por las demás cosas que han sido creadas por Dios. Que no solamente por las personas, sino también por lo que tenemos en este mundo. Que lo tenemos que ayudar tanto porque no necesita, no necesita. Así que de esta forma damos gloria a Dios. Exacto. Exacto. Uniendo a ese punto es que todo lo creado debe de ser amado. Así que la naturaleza debe de ser amada y respetada y cuidada y protegida. La vida debe de ser cuidada, amada y protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Exacto. Y todo lo que nos rodea, todo, todo lo que nos rodea debe de ser amado, cuidado y protegida. Sí, eso estaba para ponerlo, eso lo verán pronto en nuestras redes. Estaba perfectamente dicho. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos a nosotros en las redes sociales como Pegatólico. Ahí estamos en Instagram y Facebook todos los días ponernos diferentes cosas. También este podcast lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, YouTube. También estamos en Anchor, que ahí nos pueden escuchar. Recuerden que si nos están viendo en YouTube o nos están escuchando, mejor dicho, en las plataformas de audio, de streaming de audio, lo puede ver en YouTube junto con el texto. Ponemos en todos los episodios el texto de cada punto, así que lo puede leer a la misma vez si no tiene el libro como tal, para que se le haga más fácil. ¿Está bien? Subimos el contenido de este podcast todos los domingos en la tarde para que nos sintonicen tan pronto salgan. Activen la campanita de YouTube. Si todavía no se han suscrito al canal, también suscríbanse para que le lleguen siempre las notificaciones de cuando subamos un nuevo episodio. Igual en Spotify y Apple se pueden suscribir al podcast y mira, les avisa cuando Pegatólico sube un episodio nuevo. ¿Está bien? Así que nada, recuerden compartir este episodio con sus amistades para que sigamos aprendiendo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya esto sería todo. Recuerden siempre estar pegados a Cristo. Hasta la próxima. Bye, veres. Yo estoy loco por Cristo. Yo estoy loco por Cristo. Yo estoy loco por Cristo.